Triste es mi vida, joven querido, este amor yo lo jugué y todavía el valor me sobra y hasta donde tú me ajustes si me matan a balazos que me maten al cabo y que albur de amor me gustó yo lo jugué como era pobre yo que vivía la hipoteca y todavía el valor me sobra y hasta donde tú me ajustes si me matan a balazos que me maten al cabo y que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!